Sabnok El Sabnok es un poderoso marqués del infierno, su aspecto es como la de un soldado con armadura, con cuerpo humano y cabeza de león, además de que va cabalgando un caballo pálido, este tiene al mando 50 legiones de demonios y puede construir torres altas, castillos y ciudades, fortificándolos con armas y municiones, también puede afligir a los hombres con heridas y llagas podridas e infectadas por gusanos durante 30 días, además otorga buenos espíritus familiares a petición del que lo invoque.